La segunda partida de Barça Cabrón, vamos a hacer una partida sobre él ¿Qué pasó? ¿Más un juego aquí en Monumental de Núñez? Sí, señoras y señores Y juegan hoy, Porto y Benfica Señoras y señores, yo soy Silvio Luis Yo comento en E-W-1-G-M ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Un! ¡Aaah! ¡Então, el árbitro começa el partido. Porto y Benfica. El Mundial de Luciones aquí en Buenos Aires obliga también partidas internacionales de Rojas Hogsmeade. ¿Por qué no te pones la bola ab miembro del área реб Khashilada, ¡Oh, mira que pase! ¡Ele cortó en el último segundo! Si no tiene cuidado, la defensa va a tomar el pirulito ahí mismo, ¿eh? ¡Danilo! ¡Lúcio González! ¡Colocó la bola en la frente! ¡Danilo! ¡Isso, meu filho! ¡Agora, ahora! ¡Agora puxa o contra-ataque! ¡Vá, ¡vá, vá! ¡Vá para cima dele! ¡Arrebenta, malandro! ¡Me deu a chucarada, hein! ¡Ele dominou bonito o lançamento em profundidade, mas aí perdeu a chance! ¡Alecissandro! ¡No sé, no! ¡Estoy achando este parche aí cumprido demais, hein! ¡Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo! ¡Salvio! ¡Tentou uma enfiada de bola ali, mas ela acabou parando no... ¡Calculou mal e acabou errando o passe, né, Silvio? ¡De cualquier forma, realmente não foi uma das melhores bolas enfiadas do jogo, não! ¡Gaitán! ¡Así, se entrega a bola de graça na defesa, né, professor? ¡Oh, también de... ¡Oh, Rubio! ¡Se ele não pega agora, ia dar uma quizuma danada lá atrás! ¡Ese cara é grosso, meu! ¡Ele não solta a bola de jeito nenhum! ¡Defendeu com grande categoria! ¡Salvio! ¡Muito boa a defesa agora, hein! ¡Ole que chegada importante da defesa! ¡Fue na hora, H! ¡Fernando! ¡Núcio González! ¡Já estamos nos acréscimos! ¡Apita o árbitro no fim do primeiro tempo! ¡Jogou bem! ¡Não deixou adversário jogar! ¡E por enquanto está controlando bem a partida! ¡Aquí, tudo como começou! ¡Ná vamos nós para o segundo tempo de jogo! ¡Tá bom! ¡Tá bom! ¡Ey pela esquina está legal! ¡Sem nenhuma opção de passe! ¡Danilo! ¡Não quis saber de nada! ¡Acabou com o salseiro dele logo ali! ¡No! 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 ¡Passe em rasteirinho! ¡Beleza! ¡Fernando! ¡Alexandro! ¡De graça, bonitão! ¡De graça! ¡Oh, bonitão! ¡Põe capricho no passe, bonitão! ¡Põe capricho no passe! ¡Matic! ¡Matic! ¡Lima! ¡Oiga como a bola chegou redondinha! ¡Aleksandro! ¡Feliz exatamente o que tinha que fazer! ¡Tomou a bola! ¡E que deu o seguinte! ¡Quem sabe, sabe! ¡Quem não sabe, bate palma! ¡Feliz o passe por entre os zagueiros! ¡Juggaram a vental dentro da cozinha! ¡E agora! ¡Deu sorte! ¡Deu sorte! ¡E o jogador mostrou que pelo menos está ligado ao se aproveitar de um erro da defesa! ¡Afora de furo! ¡Matic! ¡Opa! ¡Entregou a mercadoria! ¡Legal! ¡Que boa oportunidade para o cruzamento, hein! ¡Quer saber de uma coisa, bonitão! ¡Leva para casa essa bola! ¡Quer fazer tudo fodinho, pô! ¡Alexandro! ¡Biedson! ¡Danilo! ¡Garain! ¡Carlos Martins! ¡Carlos Martins! ¡Matic! ¡São 40 minutos passados! ¡Está! ¡Gaida! ¡Veja uma falta ali! ¡Mas logo ali! ¡Pero! ¡Perfecho! ¡Bateu para o lado que o nariz está virado! ¡Gaida! ¡Prontinho para mandar para a área! ¡Logo de cara o escanteio! ¡Van! 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 Este es el típico clássico donde no hay derrotado. Las dos equipes merecieron vencer. Como esto no es posible, el empate está de buen tamaño. Está encerrada a cobertura desta noite. Os meus sinceros agradecimentos ao colega Mauro Betting e aos telespectadores que nos assistiram aí em casa. Obrigado. Até a próxima. Obrigado. Falamos todos os desesperados. Falei. Graças a Deus. Eu tenho que entrar em um segundo tempo. Fica. A nós.